Hola. Hola, Meca. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. Escucha, quería... Bueno, quería agradecerte en persona que hayas vuelto a interceder por mí. Esta vez con Sergio. ¿Quién te lo ha dicho? ¿No habrá sido él? No, no. Ha sido Fabián. Bueno, yo te dije que te intentaría ayudar en todo lo que pudiera y... No sé, Sergio vino a preguntarme por ti y yo le dije lo que pensaba. Pues mucho y muy buena ha tenido que ser para que me contrate sin ningún tipo de experiencia. Sergio es un buen tipo, creo. Vaya, me alegro. Y estáis quedando mucho. Habíamos dicho que cada uno viviera su vida, ¿no? Sí, sí, claro, Meca. Sí, yo... Solo lo decía por curiosidad, nada más. Yo pienso que... Es más sano cuanto menos sepamos el uno del otro. Por supuesto, Meca, pero... Bueno, creo que somos dos adultos y... Los dos sabemos que... Lo nuestro no va a llegar más allá. Pero tenemos algo en común, Simón. Tenemos un hijo en común y, bueno, yo... Es normal que... Quiera que te vaya bien. Pues me va estupendamente. Muchas gracias. Y parece que... Sergio le gustaría tener... Algo más contigo. Quiero decir que a mí me parece bien, Meca, que... ¿Qué estás haciendo, Gorka? ¿Me estás dando permiso? No, Meca, no. Para nada. Lo que quiero decir es que... Meca, por favor, mereces ser feliz. Eso es lo que digo. Mereces una persona que te quiera y... Y que te valore como mereces. No como tú. Vaya. Yo no sé si te estás dando cuenta, pero me estás haciendo muchísimo daño. Meca, por favor, solo te estoy diciendo que mereces ser feliz. Con otro. Feliz, Meca. Pues muchas gracias. Mensaje recibido. Lo que no me queda claro es si lo haces por mí o por quitarte un peso de encima. ¿Te has quedado más tranquilo, Gorka? No te preocupes, Meca. Mi conciencia con respecto a ti nunca estará tranquila.